¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts. Estoy hablando despacio como un lelo, porque estaba pensando si me salía mejor ir por la cueva para llegar al Distrito 2 sin tener que luchar mucho. Creo que es lo que voy a hacer. Vale, estamos otra vez en Ciudad del Paso. Hemos acabado en el último capítulo la ciudad de Pesadilla antes de Navidad. Este trío todavía no lo puedo hacer, no he aprendido un nuevo trío, no me han dado marca Gumi, vaya desastre de ciudad al final. Vale, y he vuelto a la ciudad porque Merlin me tenía que dar una cosa, bueno, porque me han dicho que me he aprendido mucha magia y venía a ver a Merlin. Vale, ya le he visto. Vamos a ver si hacemos unas compras y mejor un poquito la nave y nos vamos al mundo nuevo. No me quiero enrollar mucho en la ciudad, que hayamos estado por aquí muchas veces, pero sí que me quiero pasar por las tiendas. Estos bichos se mueren ya solos, que bueno, esto de subir nivel mal. Pero de Ciudad del Paso nos da mucha experiencia. Es que se mueren tan solos. Y así usase magia, ni te cuento. Va, que pase un poco de vosotros, que no me deis mucho. ¿Qué queremos? Llegar al Distrito 1. Podría haber ido a través de la nave. Anda, ese bicho es nuevo. Ese bicho es el que casi me mata la última vez. Ah, pues no. No sé por qué ese se le guía a mí. ¿Ya no hay más? Ahora con el super salto podré llegar a ese... No sé qué es eso. ¿Ya te has muerto? Estos bichos son muy raros. Además es que se están multiplicando de mala manera. Me tienes harto. No entiendo nada. Bueno, algún día os moriréis todos, ¿no? ¿O qué? ¿O sois infinitos? ¡Eh, qué curado! ¿En serio me acaba de matar el puto mono? A ver dónde aparezco. Es que me acaba de matar un puto mono que... Y es que me quería quedar allí para poder hacer el salto y llegar a ese cofre. Y no puedo llegar al cofre hasta que no mate a todos. ¿Qué rollo? Ah, bueno. No nos hemos movido demasiado. Que no me vuelva a salir ese bicho. Que no entiendo qué es. A ver qué ha salido. Bueno, estos me dan un poco igual. Anillo, piroflux. Guijarro, rayo. Ah, también puedo hablar con los constructores de objetos. A ver si ahora tengo algo interesante que construir. Vale, estamos. Ahora, ¿llegas ahí? Sí. Y ahora ya puedo coger este cofre que llevo aquí desde el principio de los tiempos. Si podés recoger. Una tarjeta postal. Eso se echa al puzón y me dan algo. Vale, pues ahora voy. Porque es todo lo que quiero hacer. Está en el distrito 1. Así que... Voy a hacer eso primero para ver qué me van. No sé a qué me den algo que me sirva para... Ingredientes o hacer nave o lo que sea. Bueno, ingredientes llamo a las... Piezas de fabricación de objetos. Vale. Vamos a mandar a postal. Y he obtenido una omnipoción. Bueno, pues no ha habido suerte. Ahora vamos a ver la tienda de accesorios. Las dos plantas. ¿Tú me vendes algo nuevo? A ver. Ah, mira. Ah, sí, sí que hay cosas nuevas. Pasanillo elemental. Reduce el 80% de las tres cosas y aumenta la defensa. Esta estaría muy bien, pero es muy caro. Caótico. Reduce el 80% de los hechizos de sombra y aumenta un poco la defensa. Y luego estos son... Me voy a comprar uno de estos. Ah, ya tiene un Osora. No me voy a gastar el dinero por ahora. Y voy a subir. Oh, espera. Aquí habla con el Mogu. Dicen que se está disputando un torneo. Ah, sí. Te debería ir algún día a esos torneos. Bueno, lo mismo me los hago todos al final y me resultará mucho más sencillo. No creo que corra prisa a hacerlos. Traedme muchos objetos de su... Pues viajes cupos, sí. Pero ¿quién es el que me hace las cosas? Aquí, fabricar. ¿Qué podemos hacer? No quiero hacer nada de esto. Arete de experiencia. Es el que quiero. Tengo una materia oscura. Necesito tres. Es que ese es el que quiero. Pero vamos, es que no me sale nada. Ni roca o brava, ni fuerte, ni nada. Y la pulsera mágica... Es que el arete de experiencia lo necesito ya. Bueno, 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 bueno. ¿Y tú qué? Un arma sublime. Ya. Y saliendo por aquí, llego justo a Cid. Yo creo que el pobre hombre se ha quedado sin tienda y me atiende en la calle. Como un vendedor ambulante. Venga. Vamos a ver. Tienda, ¿tú qué me vendes? Cosas gummies. Muchas cosas gummies. Y el ordenador de nivel 2, ya lo tengo. Y el de nivel 3. Pues lo compro el de nivel 3. Y ahora quiero... Ay, qué rancio es. El menú gummies. No me voy a tirar mucho tiempo, eh. Solo quiero ver si puedo fabricar alguna nave desde el principio. Y si no, mejorar la que tengo. Si es que sé cómo se mejora, que va a ser que no. A ver. Fábrica. Alguna de estas que tengo. Tengo modelo Kingdom. Ah, pues sí que la fábrica. Ahora puedes usar más gummies. Arma una nave más grande. Pero quiero que me la armes tú. No la quiero armar yo. ¿Quieres registrar un plan de nave que has armado? No. Tengo una nave nueva. Ah, pero tiempo acá a velocidad. Ay, qué rollo. Vamos a ver. Tú, qué molas. No tengo. Tú, qué molas. No tengo. Esto es lo que tengo. Esto es las naves. Vale. Solo tengo la Halloween, ¿no? Vale. Cambiar nave. Por cierto, me deja cambiar el nombre. Pues voy a corregir esto que tengo mal desde el principio de los tiempos que me dio a mí la gana y la voy a volver a llamar High Win. Porque sí. Bueno, sabemos que es porque... Por lo de... High. Estoy escribiendo algo mal. De repente. Se me ha ido la pinza. ¿Cómo se borra? High. GH, sí. Lo estoy escribiendo bien, ¿no? High. High. O es... O es HG. Es que me... Lo veo fatal. A ver, HG. No, 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 no. High. Vaya tontería de tiempo que estoy perdiendo. Vale. Y ahora, cambiar la nave. A ver si me aclaro un pelín. Y si no, aquí necesitaré ayuda. Cañón grande, cañón pequeño. Láser... Láser. Brazo. Yo estoy derecho. Brazo. Vale. No. Cambiar la nave. No ha podido... Ah, cambiar la nave es la que uso para viajar. Vale. Y aquí sería si quiero entrar y hacer cosas. Pero ya es que voy a hacer desde plano. Bueno. O sea que le puedo poner más cosas, ¿no? Cabina. Gumi cura. Los objetos devuelven más protección. Pues eso me interesa. A ver. Esto es un puto rollo. No. Quiero la nave. Vale. ¿Cómo mierdas la nave? Quiero saber si te estoy poniendo en el sitio. Suelta. Bueno, ahí la subo y la bajo. ¿Pero cómo te pongo el...? Suelta. Que no quiero esto. No. No quiero borrar todo. No. Ay. Qué pesadilla. Ah, ahora aquí elijo esto. Vamos a ver. La cabina. Te quiero poner. Pues te pongo. ¿Dónde te puedo poner? No entiendo nada. Pues qué bien. A ver. Cañón de pequeño calibre. Atrapa varios objetos lejanos. El ver, el cañón. De otro te pongo. Es que no sé cómo se pone. Cañón. ¿Cómo sé si está puesto? ¿Eso será que está puesto? ¿Le he quitado un ala? O sea, además de no ponerle algo, ¿le he quitado? No entiendo nada. De verdad que no lo entiendo. Pues qué bien. Seguimos. Te quiero poner esto, por ejemplo. No. No. No hay. No hay. ¿Y cómo se gira? Si yo quisiera. No tiene cabina. Le he quitado la cabina. A ver. Ya, así puedo girar esto, pero yo lo que quiero girar es donde mierdas pongo la... Ah, ahí se gira. Y ahí se pone... Y ahí se pone... Parece que lo he puesto y todo. Vale. Ahora, vamos a ver si vuelvo a poner una cabina. Cabina. Entonces. Ahí. Te pongo. Te quedas puesta y todo. Hostia, parece que estoy empezando a hacer algo. Rueda decorativa no quiero. A ver qué más. Cañón de pequeño calibre. No. Ya le he quitado la cabina otra vez. Joder. No me entero de nada. Cabina. Gran protección contra daño. Mejora un poco la maniobrabilidad. Atrapa objetos lejanos. De eso tengo uno. Cañón de pequeño calibre. A ver. ¿Dónde mierdas puedo poner yo un caño? Ahí no te pones... A ver. Un segundo. No. Ahí sube la nave. A ver si me aclaro. A ver. Ahí te vas a poner cañón. Me carga otro ala. Pues además de no poner cosas... No sé cómo se ponen los cañones. Y creo que he quitado las alas. Lo mismo ni vuela la nave ahora. Motor super compacto de baja potencia. ¿Solo tengo estas mierdas? Ah, es que no tengo. Pone cero. Rueda decorativa dos. Esto cero. Motor super compacto. Ahí llevas un motor en un lado. Pues muy bien a mí. Mientras funcione. Y protege un poco contra el daño. Pues vale. Pues vale. Escudo. Pues también vale. A ver si te bajo la nave. Ahí, ahí. Puedes poner. Pues sale. Tengo un montón. No, pues sale. Los que protegen contra el daño. Todos los que pueda poner, los pongo. ¿Qué nave más horrorosa me está quedando? No pasa nada. Antimagia, aeroplus, la menobrabilidad. Estos son alas, ¿no? Vale. Pues las alas las vamos poniendo donde me deje poner alas. Ahí, por ejemplo. Ahí, no sé. Vale. Un par de alas hemos puesto. ¿Y en serio que los cañones no me vas a dejar ponerlos en ningún lado? ¿Por qué no me dejas poner cañones? Explíqueme usted. Lo mismo el cañón hay que poner en un sitio concreto. Informe técnico. Cañón pequeño. Desacelerado. Pero no tengo, no tengo nada especial para echar. Yo quiero otros cañones. A ver. ¿Cómo mierdas pongo el cañón? Ahí no, ahí no. ¿Por qué no? Ahí tampoco. Pues ahí en medio, ¿no? ¿Por qué no me deja poner el puto cañón de los cojones? Pues nada, que no me deja poner cañón. Así que voy a seguir sin saber cómo mierdas gasto la magia que tengo en la nave. Una de las barras que tengo que se ve que sirve para disparar cosas chachis, pues no sé ponerla. A ver si nos quedamos. ¿Quieres registrar la nave que has armado? Sí. Ya está. ¿Quieres registrar un plano en la nave que has armado? No. Y tampoco sé cómo se arman las de los planos, porque había una que me daba para hacer, ¿no? El modelo Kingdom. Es el de entrada, ¿no? No me da, no me da, no me da, no me da, no me da. Vamos a registrar el modelo Kingdom. Sin nada, con lo que hay. Esta es la de por defecto, ¿puede ser? Antes de que yo me la haya cargado. Vale. Registramos aquí. La no. Muy bien. La no. ¿Quieres...? No. Quiero pensármelo. A ver. Un toque personal, no. Lo que quiero es esto. Sí. Voy a probar con la Highwing que me he inventado yo, a ver qué sale. Esto de la nave es el mayor coñazo que hay. No sé si he gastado 10 minutos de vídeo, una cosa así, para esa puta mierda. Y me da a mí que, mientras no tenga problemas graves para pasar de un mundo a otro, va a ser la última vez que lo veáis. No sé si lo habré aumentado a algo útil o no. A menos que me atasque muchísimo con una nave, yo no vuelvo a esa puta mierda de editor de naves de los cojones, que es bazofia pura. Vámonos a descubrir el mundo nuevo. Nos movemos a Halloween. Selección de mundo. Solo tiene un punto de guardado todo Halloween. Uy, qué curioso. Y a ver qué mundo nos encontramos. Concentrados, a ver la nave. Pues sí, está igual. Está igual. Está como que no le hubiera hecho nada. Yo no veo el caza mariposas, ni veo nada. No entiendo nada. Tanto tiempo perdido para que esté igual la puta nave. Aquí hay bombs de estos. Ahí me he dejado una de... Ahí me he dejado una de... Ahí me he dejado dos. No me he dejado de acudir. ¡Adiós! Bueno, no lo hemos matado a tiempo. Bueno, tampoco nos ha matado a nosotros. Es lo interesante. voy a comer de una hostia intentando coger una energía que casi temía hemos llegado ya? no, será la falsa ilusión que me hacen a mitad de viaje venga, aquí seguimos la segunda parte siempre suele ser más jodido yo casi que voy esquivando cosas a mi con que no me den, me doy por satisfecho y eso porque ha desaparecido de repente había más pantalla y ha desaparecido uy mira, se acerca un barco muy grande anda, pues voy a tener otra pantalla por medio que no es la que es igual que la ballena abre los ojos papanatas, es un barco pirata no, con voz de patodona vale, o sea que nos va a atacar el... el capitán Garfio supongo NEBOLAND, el país de nunca jamás no, 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 no no, 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 no es útil de ver más no, ¿qué punto de ver? ¿De dónde y un coo, eh? ¿Están muy importante para ti? ¿Están más importantes que vecinos de familia? sin duda de preocuparte sobre ellos debería estar preguntando sobre ella Goofing around Estúpido no es loco Mi corazón es demasiado fuerte Riku También he cogido algunos otros trucos Como este, por ejemplo Puedes ir a ver a tus amigos Ya vamos a ir abajo Y guarde a Sora de Kairi Hasta que estemos listos para lanzar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer, Cap'n Hook? No, nada La caja está cruzando con el corazón Dejadles mantener un ojo en los bratos Pero, Cap'n ¿Sabes quien también está abajo? Shhh ¿Has escuchado eso de mí? Oh, ese sonido doloroso No, Cap'n ¿Estás muy seguro? ¿Puedo imaginarlo? Oh, mis pobres nervios No, Cap'n No, Cap'n No, Cap'n No, Cap'n No, Cap'n No, Cap'n Si ¿Cómo estás ahí? ¿Tú buscáis un camino? ¿Quién eres? Soy la respuesta a tus oraciones. ¿Qué? Bien, entonces. Bien. Tienes tu camino. Pero tú estás aquí también, ¿verdad? No, solo estoy esperando por alguien. ¿Quién? Tinkerbell, ¿qué te llevó tanto tiempo? ¡Muy bien! ¿Y tú encontaste a Wendy? ¡Maldita! ¿Tiene otra chica también? ¿Estás locada? No hay manera que voy a dejar a Wendy ahí. ¡Esta debe ser muy buena! ¡Vamos, Tink! ¡Aprende la puerta! ¡Soy Peter Pan! ¡Soy Sora! ¡Sora sin apellido! Vale, pues esta vez le toca a Donald. Goofy, te cambias por Peter Pan. Confirmamos. Y miramos a ver qué trae el muchacho. Peter Pan, llevas collares, coraza y un puñal. Vale. ¿Y qué tienes de habilidades, Peter? Voy a poner un par de imanes que no los estoy expuesto. Vale. Me voy a poner el par de objetos que tiene Libre Sora, me los voy a poner por si da falta alguna vez. Entonces, del baúl vamos a coger más pociones, sobre todo. Bueno, llevo ultra poción, poción o mi poción, poción. Por si acaso alguna vez estoy urgente de magia, me voy a poner aquí un elixir o algo así. Vale. Perfecto. ¿Y tú qué tienes de...? Ah, no. Configuración. Estas habilidades. En configuraciones donde yo tengo la magia. Que, por cierto, no me he puesto gravedad. Que solo puede llevar tres. Mira, me lo voy a poner aquí. Oh, un punto de guardado. Eso siempre es importante. Muy bien. Y ahora vamos a investigar el barco. Ah, si se pueden abrir las puertas. Pues sí que estoy bien encerrado. ¿Qué es eso? Si no veo contra que se está pegando. Ah, es mi sombra, ¿no? Aquí hay como un pirata. Una sombra pirata. 28 de experiencias, está bastante bien. Sigue sonando a pelea. O sea, que tiene que seguir habiendo enemigos. ¿Se han regalado? Sí, sí, porque los lagos. No está tapando toda la viga que no la podían haber puesto en otro sitio. Es que hay veces que parece que está poco cuidado esto. Un trío amarillo. No sé si tengo ya tríos amarillos. Creo que no. Una sombra. 150 de extra. Que barbaridad. Si yo había aprendido una habilidad nueva con alguien y ya no me la he mirado. Hostia, uvas ¿Ya? Vale A ver No, tú no tienes nada nuevo Tienes un solo pH, nada Donald, nada Pues Goofy sería O sería Sí, aspirar daño Recupera PM a sufrir daño Cuanto mayor es el daño, más sube el medidor Efectivamente las usas muchas, vale No, pues por ahora nada A ver, no tengo puesta Goofy Entonces entro por ahí Me puedo probar a tirar, a ver a dónde caigo Uuuuh Se tira así como de fantasmas Ah, ahí está mi propia sombra Joder, es que dan 150 por darle a la sombra Vamos, siempre que vayamos a la sombra Nos vamos a tirar al cuello, a por ella Compara con estos 8 que nos da esta gente Y este da 35 Pero también viene bien, perdón O 20 y pico 28 Bueno, ahí está Uuuuh Que me da, es mucho No he probado a gravedad tampoco Ah, sí, va de un beruche Qué atento Cómo funciona ¿Se da contra alguien en concreto en una zona o...? No te mueres Ahora Bueno, aquí aparte de salir enemigos infinitos casi ¿Hay algún objeto que coger o algún cogerador? ¿Por qué no le estoy haciendo nada? Llego extra Vale No sé, ha salido algo volando también Hostia, si estoy en las últimas Pues si se acumulan muchos de estos y que me es jodidillo Zora, sube de nivel, gana vitalidad máxima Lo cual me viene bien Aunque como siempre me curaré en el último momento Pues... Ya seguiremos pasando, putas ¿Se puede morir? Bueno, pues este no se mueve por algo Mueve Mueve no, muere Tampoco se movía Pero no te voy a decir eso Pues me han dejado un atento Y no, no parece que hubiera nada Ah, pero hemos avanzado justo la historia Y lo dice el único que no está en el grupo ¿De acuerdo? ¿Has calado todavía, Tink? Solo un poco de pincel Ahí, ahora puedes volar Ojo, que pena que no me hayan puesto la campanilla Porque hay unas risas hubieran estado bien ¿Qué? ¿So Windy no es uno de los elegidos? Hay siete, supuestamente Y Maleficent dice que no es uno de ellos Si es que todavía tiene que caer unos cuantos mundos ¿Por qué? ¿Por qué la dificil de captar la campanilla? ¿Y por qué esas siete? ¿Qué es Maleficent planear, de verdad? No sé No sé ¿Por qué? lo que significa obtener el corazón de Kairi. No me preocupo más. ¡Hm! Estás perdiendo tu tiempo. Los espíritus han devolvido el corazón de esa mujer. Si te pierdas mi otra mano, está perdido por siempre. Voy a encontrarlo, no importa lo que. Eh, Cap'n? ¿Qué? Los prisioneros han salido. ¿Qué más, Peter Pan, está con ellos? ¡Gracias! ¡Gracias, Peter Pan! Bien, entonces, trae a la hostia a mi cabina, Smee. ¡Hazla! ¿Qué es eso? ¿Peter? ¿Peter Pan? ¡Wendy! Por favor, rápido. Los piratas vienen. ¿Qué? ¡Yo estaré ahí! ¡Para aguantar! ¡Wendy! ¿Sí? ¿Hay otra chica ahí con ti? ¡Oh, sí! Pero parece que está dormida. No se ha quedado un metro. ¡Kairi! ¡Kairi! ¡Wendy! ¡Hey! ¡Vamos allá! ¡No sabemos bien qué ha pasado que hay un cofre! Lo primero es lo primero. y lo de después no va a ser salvarla realmente voy a intentar volver a donde empecé para ir al punto de guardado y dejar el capítulo por hoy y el próximo día seguimos en el barco está mi sombra por ahí sí 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 sombra 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 no sombra es que esto da un nuevo de experiencia de 30 pm sólo con llavos aprende de hojas anadona y ahora lo miramos yo por donde he venido bueno sé si así por aquí a ver qué pesas es este mismo no más se muere sólo cada dos por tres ya sí a ver qué es la habilidad que ha aprendido donald cojas anas y esas curas sobre ti mismo los ataques del enemigo no te afectan hasta que estás curado hostias esa sería súper buena súper buena le falta un pm para llegar a un ph para llegar a esto mientras tanto te voy a activar imán que te sobran los peaches pero 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 por donde he venido no hay una puerta vale esta puerta sería es que hay veces que no te deja girar la cámara y es un jodido rollo para encontrarse sobre todo si las puertas casi no se distinguen de la pared pues hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy seguiremos el próximo día en el mundo de nunca jamás eso será en el próximo capítulo de kingdom hearts en mind game nos vemos qué pasada hostia wire que también esos dos escondidos bajo la hierba mala fue That he pastor